6-1-6-0, no se han movido ni siquiera. No, pero si es que era la siguiente. Estaba reventada esta mañana. Se levantó y se le pegó a las 4 y cuarto. Estaba reventada. ¿Cómo quieres que vaya a jugar? Estaba cansada antes. Y esas palillas que le meten. No lo he mandado. Creo que he mandado a alguien que me dice que no lo vea. Abre la carrera. Buenísimo. ¿Y con qué quedó? Creo que le dio a la puerta. Es bueno. Esa es la que va a saltar. Esa es la selección andaluza. Esa es la selección andaluza. El perrino así, ¿no? ¡Guapa! ¡Mira! 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 ¡Gracias! ¡Mira! ¡Mira! ¡Vamos acá! ¡Vamos! ¡Vamos acá! ¡Vamos acá! ¡Vamos acá! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Achu! ¡Achu! ¿Quién ha sido? ¡AGuila! de verdad ok venga no voy a tener batería te dan 19 minutos yo no puedo hacer nada eso te dan 19 y eso y 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